¿Cuál es la respuesta de las mascotas? Para un médico veterinario que se dedica a atender perros y gatos, una de las partes más satisfactores de nuestra profesión es justamente poder ayudarle a las mascotas, especialmente aquellas que no tienen quien interceda por ellas. La mayoría de los pacientes que nosotros recibimos como consecuencia del sismo fueron mascotas traídas por voluntarios. Vamos a decir que en promedio ahorita llevamos entre 25 y 30 pacientes atendidos en estos días y más o menos el 80% de esos pacientes fueron traídos por voluntarios. Los sitios donde los recibimos son diversos. En la Ciudad de México recibimos varias mascotas de San Gregorio, de la delegación de Xochimilco. Recibimos también mascotas de la delegación de Tlalpan, de La Jusco. Recibimos también un par de mascotas de la zona de Coapa. El resto de las mascotas que recibimos también vienen del estado de Morelos, especialmente de Cojutla. No sabemos, pero es una mascota, pues un adulto joven, vamos a decir así. O sea, tiene alrededor de tres años más o menos. Ella la encontraron en la zona de Tlalpan, pues debajo de los escombros. Cuando llegó aquí tenía una labor de parto complicada, que es como nosotros le llamamos, o distocia, así es como la llamamos nosotros. Entró a cirugía, se le tuvo diez cachorros. Todos se fueron a casa bien. Ella está todavía aquí internada porque está muy débil todavía, tiene un poco de anemia, pero lo va a lograr.